¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene Zavocha! ¡Ataca City por la banda! ¡Se animará! ¡Ahí está! ¡Oh, díganle adiós, me parece! ¡Ya se escaparon! ¡Son tres de diferencia! Y, Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada es preciosa y la definición exquisita. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. ¡Este pase tiene potencial! ¡Gol! ¡Gol! Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. ¡Ahí les llega el apoyo! La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Y ahí no va a hacer la arranca de una nueva jugada. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. ¡Gol! 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 Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar. ¡Gol! 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 Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Reyes. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Atentos que ahí tiene chance. Gol. Gol. Qué locura en el marcador. Hay cuatro goles de diferencia. Si bien es cierto que es éxito del equipo Contreras, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos. No atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. La pelota que llega sin problemas. Ferreira. Ahí se queda con la pelota. Sigue adelante. Buena conducción. Acá se viene. Ha tapado esa pelota. Mario no iba a ser vencida una vez más. Se tomó la revancha de la anterior. Tiro de esquina justo al corazón del área. Es un cabezazo fantástico. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. ¡Grancintro! Como robarle un caramelo a un niño. Otra posesión para Howdy Partners. ¡Buencintro! Una pelota endiablada que termina rechazada. ¡Buencintro! 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 Dejen más 30 minutos le quedan al partido. Ha interceptado fácil ese balón. Se lo regalaron. Ha hecho muy bien la referee. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego. Y la referí. Está para eso. ¡Pedazo de centro que mandó! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Esta puede ser buena para la contra. Esta contra que no pudo ser. Han recuperado el balón. Reyes. Valverde. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Va cruzando la pelota. ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada! ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Como si no costara recuperarle al City que la regala. Avanza bien en el ataque. Y hasta acá llegó. Gran corte defensivo. Este pase tiene potencial. ¡Qué atajada no era para cualquiera! ¡Córner al corazón del área! Y esto se termina acá. Ahí está infiltrando la boya. ¡Tiene! ¡Sigue el peligro! Piscó el balón Acá estoy yo, dijo el arquero Calentamos la garganta ¿Empezamos a gritar o no? Se lo han perdido, parejo un disparo potente Y a buena distancia además Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos Ojalá la próxima Ahí va y buscamos ver la pelota Maravilloso rescate Quedan 10 minutos por jugar Escucharon, 10 minutos Se puede venir la contra, ojo Ágil, rápido, atento Bien, el arquero tapando esa pelota Decide jugar en corto el córner Ahí está el remate Buena definición, pero se le escapa Esta vez quiso hacerla muy bonita Pero le salió muy mal Pelota que por poco Se quede en el campo Una pena y laterales Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Ojo con la que tiene ahora, ojo Gol Me explican que hacía la portería vacía Y como querés que no se sorprendan Si dejaron completamente solo a la jugadora Nadie se le interpuso Y lo único que tuvo que hacer es dictar el gol La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Llega a destino incluso Con el arco bajo presión Ahí el lateral Ese pase por abajo No podía terminar peor Y ahí está Cambio rápido de posesión Ataca City por la banda Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Le están sumando Dos minutos de agregado Ahí va el piso Barrer Reyes Eso sí se tapa en los intros Un triunfo maravilloso La verdad La mejor manera de arrancar una competencia Es hacerlo de esta forma El resultado es lo primero El equipo puede estar satisfecho Con este paso que han dado Un triunfo como este Fernando te alimenta la sensación De que el trabajo lo estás haciendo bien No te amo No te amo No te amo No te amo Que no te amo Gracias por ver el video.